Aquí viene lo peor que ha enseñado Luis Toro. El Señor Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos hermanos. Los saluda su amigo, su hermano, Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a ver lo peor. Esto sí es lo peor de las enseñanzas de Luis Toro. Ahora sí se terminó este hombre de endemonizar. Sí, se endemonizó por completo Luis Toro. Ahora sí, de verdad. Vamos a ver cómo este señor Luis Toro dice esto. Escuche bien. Esto, esto es lo peor. De verdad, lo peor. Vamos a escucharlo, mis hermanos. No se olvide, por favor, ayúdeme a compartir esta conferencia. Dale me gusta y compártela, por favor. Dale seguir al canal, dale suscribirte al canal, por favor. Listo, vamos a escuchar lo peor que ha enseñado Luis Toro. Miremos. La imagen de una culebra hizo tan grande milagro. ¿Qué no hará de la imagen de la Virgen María? Aquí viene lo peor. Los protestantes no pueden entender que teológicamente la Biblia nos viene a mostrar que Dios a través de una imagen que puede curar y me puede curar. Esto es lo más bravo que los protestantes no pueden aceptar. Pero que está en la Biblia, pruebas tengo. Dios manda hacer una imagen de lo que había abajo en la tierra, una culebra. Ponga cuidado. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y póngla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y cualquiera que vea la imagen de la culebra de lo que había abajo en la tierra vivirá. Vamos a ver si sucedió el milagro o no sucedió el milagro. Vamos a ver. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Una imagen de una serpiente de lo que había abajo en la tierra. ¿Qué pasó? ¿Por qué desobedección? Y ahora vean si ocurrió el milagro o no. Y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿No hará que los protestantes dicen que Dios prohíbe las imágenes? ¿Que Dios no puede hacer un milagro a través de las imágenes? Si de la imagen de una culebra hizo tan grande un milagro, ¿qué no hará de la imagen de la de San María? De verdad que esto es lo peor. Se los digo, pues, esto es lo peor. Bueno, él dice que si de la imagen de una culebra Dios hizo tan grande un milagro, ¿qué no hará de la imagen de la Virgen María? O sea, él dice que de las imágenes Dios puede hacer un milagro. Vuelvalo a escuchar, por favor. Vuelvalo a escuchar. Escuche bien. Analice bien lo que dice Luis Toro. Analícelo. Lo peor. Los protestantes no pueden entender que teológicamente la Biblia no viene a mostrar que Dios a través de una imagen te puede curar. Y me puede curar. Esto es lo más bravo que los protestantes. Dios de una imagen te puede curar. Bueno, y él tiene pruebas bíblicas. Dice que él tiene pruebas bíblicas. Y esas pruebas las podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 21, la serpiente de Bronz. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edón, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía al pueblo y miraba, la serpiente de bronce vivía. Escuche bien. Entonces dice Luis Toro, esto es para disfrazar la idolatría que tiene la iglesia católica. Dice que Dios permitió las imágenes y que Dios hacía milagros por medio de esta imagen. Y por eso defiende la imagen de María. Dice él, ¿qué no hará entonces si Dios por medio de una serpiente hizo milagros? ¿Qué no hará entonces por la imagen de María? Escuchemos ese resto. No pueden aceptar, pero que está en la Biblia. Pruebas tengo. Dios manda hacer una imagen de lo que hay abajo de la tierra, una culebra. Pongan cuidado. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y cualquiera que vea la imagen de la culebra de lo que hay abajo de la tierra, vivirá. Vamos a ver si sucedió el milagro o no sucedió el milagro. Vamos a ver. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Una imagen de una serpiente de lo que hay abajo de la tierra. ¿Qué pasó? ¿Por qué desobedección? Y ahora vean si ocurrió el milagro o no. Y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿No hará que los protestantes dicen que Dios prohíbe las imágenes? ¿Que Dios no puede hacer un milagro a través de las imágenes? Si de la imagen de una culebra hizo tan grande un milagro, ¿qué no hará de la imagen de la Virgen María? Bueno, vamos a recordarle a Luis Toro que no son los protestantes que dicen que Dios prohíbe las imágenes. Es Dios mismo que prohíbe las imágenes. Esodo capítulo 20, verso 4, en adelante dice, No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las servirás. Es decir, no las honrarás ni les darás culto, lo que significa la palabra hilatreo. Dios es el que prohíbe las imágenes para honrarlas o rendirles culto. Cosa que hace la iglesia católica con la imagen de María. La honra y le sirve culto o le hace culto. Hacerle culto, ¿qué es? Orar, pedir, cantarle, arrodillarse o postrarse delante de ella, como si fuese Dios. Eso es honrar y rendirle culto. Dios es el que prohíbe las imágenes, precisamente para eso. Y esas imágenes se convierten en un ídolo. Un ídolo. Eidolon significa servidor o el que honra las imágenes. Eso significa eidolon. Vienen de dos palabras griegas. Perdón, idolatría. Idolatría viene de dos palabras griegas que significan eidolon. El que sirve las imágenes o imágenes significa eidolon. Y latreo, que significa servir, honrar o dar culto. Idolatría, el que sirve las imágenes. Entonces Dios sí prohíbe las imágenes. Ahora, con la serpiente de bronce, la serpiente de bronce no era una imagen. Porque Israel no le rendía culto. Fue un mandamiento que Dios dio para que todo aquel que fuese mordido por una serpiente en medio del pueblo, por su pecado, mirase a la serpiente y viviera. Mire que Israel no le rendía culto. Israel no adoraba la imagen. Israel no le cantaba la imagen. Israel no servía la imagen. Ellos no le servían a la imagen, a esa imagen o a esa serpiente de bronce. Pero llegó un tiempo en que Israel sí le rindió culto a esa serpiente de bronce. Y por ahí le rindió culto. Fue despedazada. Mira lo que dice. Primer libro de Reyes, capítulo 18, dice, hablando del rey de Ezequiel, dice, hizo los retos entre los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Netustam, que es cosa de bronce. Los hijos de Israel convirtieron esa serpiente en una imagen. Ya no era algo representativo para su sanidad o para el perdón por su pecado, sino que era algo ya que ellos le rendían culto. Allí se convirtió en una imagen. Entonces, Luis, Luis Toro, mire, es que Dios sí condena las imágenes y por eso Ezequiel desmenuzó, despedazó la serpiente de bronce porque se convirtió en una imagen. ¿Se observa la diferencia? Ahora, mire que Dios permitió la serpiente de bronce. Bien, pero no para que la rindiesen culto, no para que la hiciesen una imagen. Que imagen es distinta. Usted debe de hablar en un sentido. Usted habla de teología. Bueno, hábleme en sentido teológico. ¿Qué significa imagen? Ídolo. Hábleme en ese sentido. Yo lo entiendo muy bien teológicamente. Hábleme. Ídolo significa imagen. Y idolatría significa servidor de imágenes. Eso significa idolatría. Y eso es lo que es la iglesia católica. Ahora, debemos entender también, debemos entender que, listo, vale. Dios permitió la serpiente de bronce. Pero, ¿dónde dijo Dios hágase una imagen de María? ¿Dónde dijo Dios hágase una imagen de María? Sería bueno que algún católico me defina. ¿Dónde Dios dijo hágan una imagen de María y yo haré milagros por medio de ella? De esa imagen. ¿Dónde los apóstoles hicieron una imagen de María y testificaron que por medio de la imagen de María se hacían los milagros? No hay un texto bíblico que lo diga. No lo hay. No hay. No existe. ¿Sí entiende? No existe el texto bíblico, señor Luis Toro. Deje de mentir. Deje de ser mentiroso. Deje de mentir a las personas. Espero que algún día usted acepte debatir conmigo. Le recuerdo que dos veces que vamos de debatir y ustedes, ustedes, no respetaron el formato del debate. Por lo tanto, dijeron que no, que yo tenía que presentarme de ustedes solamente para escuchar la cantidad, y discúlpeme con todo respeto, de herejías que hablan. Porque sabe que con Biblia fácil. Mire, lo estoy haciendo fácil. Despedazo todo lo que usted dice. ¿No? Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, el Señor dijo que no era por medio de las imágenes que se harían los milagros. ¿Sí? No era por medio de las imágenes. No era por medio de las imágenes que se sanarían los enfermos. No era por medio de la imagen de María. Si usted analiza el libro de Marcos, capítulo 16, vamos a leerlo. El Señor le da una orden a sus discípulos. Marcos 16, 15, en adelante dice, y les dijo, Y predica el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Escuche bien. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán las manos serpientes, y si hubieran cosa mortífera no les hará daño. Entonces estamos viendo que no es por medio de la imagen de María que suceden los milagros, los verdaderos milagros. Los verdaderos milagros, ¿no? Suceden es por la invocación de un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y eso lo podemos corroborar más adelante. Hechos, en el capítulo 4, vamos a ver cómo Pedro y Juan, invocando un nombre, el nombre de aquel que es sobre todo nombre, un hombre sanado. Hechos, capítulo 3, vamos a leer, dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, iban a entrar en el templo y les rogaba que les diese limosna. Pero, con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Más, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies, y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos al templo andando y saltando, y alabando a Dios. Y Pedro explica esto. En el capítulo 4 se lo explica al concilio, le dice, y poniendo desde el medio le preguntaban, ¿con qué potestad o con qué nombre, o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sana. Entonces, el Señor, Señor Vistoro, el Señor Jesús, sí dejó dicho, que era por medio de su nombre, que habrían milagros. Es más, si nosotros vemos cómo se echa fuera un demonio en la Biblia, mire que no es por medio de la imagen de María. No es por medio de la imagen de los apóstoles, o de la imagen de Jesús, no, es por medio de su nombre. Hechos capítulo 16, vamos a leer allá. Hechos 16 nos dice esto, miremos, dice, y aconteció que mientras, 16, 16, dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo, y a nosotros dando voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces no es por medio de las imágenes de María o de cualquier otra imagen que Dios hace un milagro, es en su nombre, en el nombre del único Dios, en el nombre de Jesucristo, y así lo dejó dicho él. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos, y estos sanarán. El apóstol Santiago, Santiago el Menor, da una recomendación y dice, en caso de que alguno esté enfermo, dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, y ore por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Mire que no dice que es por medio de una imagen. No mientas, Luis, no mientas, amigo Luis Toro. ¿Por qué no le dices mejor a tu gente que detrás de una imagen, como lo dice la Biblia, hay un demonio, que lo que los gentiles, dice Pablo, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a las imágenes, se los sacrifican los demonios? ¿Por qué no les dices eso? ¿Por qué no les dices eso? Sería bueno que les dijeras eso. Lo que hay detrás de una imagen, ¿qué significa ídolo? ¿Por qué no les dices, les hablas en ese lenguaje teológico? ¿Qué significa ídolo? Imagen, eidolón, imagen. Vamos a leer por aquí, Primera de Corintios 10, 20, dice, antes digo que los que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y está hablando de que amonestación contra la idolatría. Amonestación, idolatría, ¿qué significa? Ya lo expliqué, viene de dos vocablos griegos, eidolón, y latreo, que significa imagen y servicio. Honrar, rendir culto, ¿qué significa idolatría? El que le rinde culto a las imágenes. Entonces, ¿qué hay detrás de una imagen? Un demonio, es lo que dice la Biblia. ¿Por qué no les explicas esto a tus, a tu gente, Luis? ¿Ah? ¿Por qué vienes aquí a engañar? ¿Esto es lo peor que vamos a escuchar de ti? Yo sé que no, pero esto, de verdad, está en el ranking de las peores cosas que enseñas. Que Dios hace un milagro, dices tú, por medio de una imagen, la imagen de María. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Háblale a la gente, el bautismo en el nombre de Jesús, se echan fuera demonios en el nombre de Jesús, se sanan a los enfermos en el nombre de Jesús, y ustedes dicen que es por María, que es por el, ¿cómo se llama? Por el crucifijo, que es por el, ¿cómo se llama? Por ahí he escuchado a otros, que es por eso que ustedes rezan. No, es que de verdad, no, no, ¿cómo se llama eso? El rosario. ¿Qué cosa? ¿Qué mentiras? Bueno, mis hermanos, les recomiendo un libro que tengo escrito sobre estos temas. Se llama Catolicismo al descubierto. En el libro Catolicismo al descubierto pueden encontrar allí, hermano, cómo refutar todo esto, todo esto. Hay material muy bueno allí. Sí, también pueden llevar a los otros libros, La unicidad, la única verdad de Dios, tomo uno y dos. En defensa de la unicidad, tomo uno, tomo dos. El libro Catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y ahorrarse la mujer cristiana, y nuestro último libro, Tratado de unicidad. Sí, Tratado de unicidad. Ay, el último libro es, perdón, me equivoqué, el último libro es Escatología 1. Llamen para pedir sus libros, 318-436-0745. Si está aquí en Colombia, si está en el exterior, más 57, 318-436-0745. Luis Toro, más de mal en peor, de verdad, eres un servidor de demonios, porque lo que sacrifican, los pueblos indios, a los demonios sacrifican. ¿Qué hay detrás de un ídolo? Detrás de un ídolo hay un demonio. ¿Qué es un ídolo? Una imagen. Bueno, Dios les bendiga. Hasta la próxima.